Bloque al que pertenece Maximiliano. A las 5 de la tarde, todos han recibido un poco de sobra, excepto los de bloque número 14. Más tarde, aparece el comandante Robert K. Futh, que con código de la sangre ha policial. Como no ha aparecido el prisionero que se escapó, ya saben cuál es la pena. Ahora, 10 de ustedes serán recluidos en el conquer de la muerte. Para que se pudran allí, empezaré a seleccionar. ¡Tú! 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 Algo, oficial. ¡Eh, tú, jurita! ¿Qué haces? Me ofrezco por Francis Cajonesa. ¿Qué? Sí, él es padre de familia. Yo soy sacerdote francisal y ya estoy bien. ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Aunque me sorprende! ¡Adelante! ¡Llévenlo! Los condenados son obligados a dejarlo a poco que poseen y son enviados al punker. En aquella linda armonía vuelven a ir a sus compañeros rezando de rodillas. Junto a aquellos que van bien. Al cabo de 15 días, Fritz da una orden. ¡Ve al punker! Y si encuentras alguno vivo, ¡remátalo! ¡Esta placa debe ser acabada pronto! ¡Así aprenderán! El 14 de agosto del 1941, era la víspera de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y el ayudante de Fritz atacó el mandato. Entró en la celda convertida en sepulto, armado con una erenguilla que contenía ácido felino. Sorprendido, encontró con el único sobreviviente al padre Maximiliano. Sin demoras, se acercó y la erenguilla concluyó su objetivo. Rumpiendo el último aliento de vida del padre Corby, el sacrificio fue consumado. Pareciera que la vida del padre Corby ha tenido un final triste. Y que la vida de un hombre tan generoso, ha sido cegada por el abismo de las ideologías. El amor es una fuerza que no conoce límites. Y que es capaz de transformar el dolor y gozo y la tristeza en alegría. La inmaculada, cumplió en parciviliano María Corby, el designio amoroso de su hijo Jesús. Convierte en testimonio vivo de amor y de entrega generosa hacia los demás.